Rony, quedaste como goleador del campeonato de Copa Chile, partiendo con Fernández, creo. ¿Cómo te sentiste en cancha? Bien, bien. La verdad es que la tarea ya estaba hecha. Creo que había que hacer un buen partido, jugar de la mejor manera y aprovechar los minutos. Así que creo que el empate fue justo. San Luis hizo un buen partido. Nosotros tuvimos mucho tiempo el partido con un jugador menos. La expulsión de Gastón y había que saber aguantarlo. ¿Cómo fue el golpe que te llegó? Un golpe en la cabeza, sentí un cuadazo, entonces obviamente el golpe en la cabeza es menos preocupante. Así que estuve un poquito mareado, pero nada más que una jugada de fútbol donde yo estaba metiendo mucho y había que aguantarlo. Jimmy cada vez subió más minutos en cancha. Te vimos súper bien en cancha, te vimos muy golpeado. Ahora yo creo que ojalá no sea una lesión. ¿Cómo te viste en cancha? Creo que hicimos un gran trabajo con el equipo. Pese a la expulsión nos desfavoreció y tuvimos que hacer un trabajo doble con todos los compañeros. Pero bien, me sentí cómodo en la cancha. Recibí un golpe, el cual tuve que abandonar la cancha, pero todo bien. Yo creo que se va a tratar en la semana, como este fin de semana no se juega. Y contento, contento porque sabíamos que era una cancha difícil, un real difícil. Y nos llevamos un resultado que pese a que es un empate y un punto, pero logramos hacer el juego que nos guste y contento por eso. ¿Cómo te sientes al sumar minutos en campeonato y en Copa Chile? Se ve que el profesor te tiene una confianza buena ahora en ti. Bien, bien por mí, bien en lo personal. Estoy muy contento por hacer las cosas bien. Quiero seguir haciéndolas bien y ojalá ganarme un puesto en el primer equipo. Mauricio, esta semana se cumplió un récord en Wander, que ha jugado más de 15 partidos. Lo ha jugado completo. ¿Cómo te sientes tú, cómo jugarás en este momento? La verdad que contento. Uno siempre entrena para estar bien y para poder jugar la mayor cantidad de partidos posible. Gracias a Dios ahora se me está dando. He jugado todos los partidos, así que contento y con ganas de seguir mejorando para poder seguir estando y darle una ayuda al equipo. ¿Cómo te viste en este partido a pesar de tener un jugador menos? ¿Tuviste más trabajo atrás? Sí, en general todos tuvimos más trabajo. En el segundo tiempo ellos se nos vinieron arriba porque sabían que tenían que ganar. Nosotros estábamos uno a menos. Pero creo que hicimos un buen trabajo defensivo, muy ordenado y eso creo que la tarea la sacamos adelante. Con el golpe anímico que tuvimos pasado, para recordar al Guachipato, ¿cómo se ven ahora contra Cobresal? Obviamente que nos ha doliado mucho lo que pasó, pero lo que pasó, pasó. Así que tenemos que levantar la cabeza. Hoy se demostró que el equipo tiene mucha fuerza. En los anímicos estamos bien, así que tenemos que seguir de esta manera para afrontar el campeonato. El empate del C2.